Escogí odontología desde muy pequeña, gracias a las excelentes experiencias que tuve visitando el odontólogo. Desde ahí me enamoré de esa carrera. Estudiar odontología para mí era un espacio donde podía hacer lo que yo siempre había soñado, pero también la universidad me permitió explorar otros espacios como las artes, las artes escénicas, con todas las asignaturas que veía acá en la universidad. Comprendía perfectamente que la odontología era muy integral, entonces necesitaba de artes, necesitaba de psicología, necesitaba de las otras disciplinas de salud. Tanto así fue y me encantó la parte social, que es donde actualmente me desempeño. Así fue como odontología siempre me acompaña en todos los aspectos de mi vida. Y cuando llegué a la universidad como docente también fue perfecto porque era compartir, trabajar con mis futuros colegas, es fantástico. ¿Cómo veo la profesión en un futuro? Con un colegaje mayúsculo, o sea que todos seamos súper colegas, trabajando por la salud de todos. Para mí ha sido importante y sigue siendo importante y para el futuro de la profesión la parte comunitaria. En la Escuela de Odontología de la Universidad del Valle y gracias a ella, le tomé muchísimo amor a trabajar directamente con la comunidad y directamente con los diferentes grupos poblacionales. Y de todo corazón deseo un feliz día a todos los odontólogos y a todos los odontólogos que se encuentran en formación y que serán nuestros futuros colegas. Un gran abrazo a todos y que sigamos enamorados de nuestra profesión.